¿Cómo estás Roberto, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias por atendernos Roberto. Bueno, a ver, habíamos hablado hace un tiempo, ¿no?, cuando se había decretado lo que era el aislamiento social preventivo y obligatorio y uno de los rubros muy complicados, ¿no? Porque, nos decía Roberto, en su momento estamos vistos como si fuera un shopping, un shopping por la manera circular que tiene la gente. ¿Qué pasa hoy, Roberto, teniendo en cuenta que estamos en distanciamiento en esta fase 5? ¿Hubo algún cambio? No, seguimos. Como cuando arrancó la cuarentena. Complicados, muy complicados. Y yo lo que les decía el otro día era la habilitación en sí, el paseo de compra y la habilitación de una feria internada. Entonces, para provincia, digamos, en Tandil tenés una feria internada que al no habilitar en toda la provincia no se va a habilitar en Tandil, sin duda. ¿Feria internada, así se llama? Así se llama la habilitación, digamos, la ordenanza en sí con la que se habilitan este tipo de negocios, son ferias internadas. ¿Y ustedes presentaron algún protocolo como para decir, bueno, hacemos entrar la gente por un lugar y que salgan por otro, como para que la circulación sea más ordenada, como lo hacen en un mercado de grandes dimensiones? Sí, 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 tal cual. No, ya te vuelvo a repetir, no pasa por una cuestión de protocolo en sí que sería muy fácil de cumplir acá en Tandil. Claro. El tema viene, o sea, puntualmente creo que consideran, en la provincia consideran que es lo más parecido a un paseo de compras de flores, estoy hablando de Buenos Aires, ¿verdad? Sí, claro. De Once, de La Salada. Entonces creo que entienden de parte provincia que la concurrencia a este tipo de paseos es cantidad de gente, masiva, ¿verdad? Y eso es lo que nos perjudica bastante y que no tiene nada que ver con lo que es una ciudad como Tandil, que ocurre una semana en mínima relación a eso. Sí, ¿existe la posibilidad de cambiar de habilitación, de que tenga otra denominación o hacer algo en tránsito? Porque tenemos entendido, por ejemplo, había un hotel de alojamiento acá que hizo un cambio como de habilitación y ahora es hotel, entonces puede funcionar. ¿Existe en este rubro esa posibilidad? ¿Se evalúa? No lo hemos, hasta el momento no lo hemos planteado y acabas de abrir por ahí una puerta nueva para preguntar o para ver si se pudiera cambiar el tipo de habilitación. La verdad que no. Creo que también el tema de esta pandemia nos fue llevando y se te va pasando el tiempo. Claro. Y vos siempre estás con que, bueno, viste, la semana que viene, nosotros, salvando la distancia, decimos el cumpleaños de la abuela, después que tiene 85 años y vamos todos al cumpleaños porque capaz que el año que viene no está y así llega hasta los 100 años. Claro. Sí, Roberto. No más de 10. Y esto también que nosotros desde nuestro programa queremos visibilizar porque la gente que ya arrancó en su rubro es como que se olvida que hay muchísimos otros tantos que no han podido comenzar sus tareas. Entonces es como que pasa hasta desapercibido, ¿no? Pienso a lo mejor no se podría hacer en distintos días poner, bueno, menos cantidad de puestos como para que la gente en una cantidad vaya, o sea, hay opciones que se podrían dar, ¿verdad? Sí, sí, Cecilia, tenemos, opciones tenemos. Te explico la situación hoy del feriante en sí. Tenés, a ver, la gente que empezó vendiendo online en su casa, que ya se fue comiendo la mercadería, que se fue consumiendo la mercadería y ese dinero que fue agarrando lo fue gastando para mantenerse. La otra no tenés proveedores en Buenos Aires, o sea, todo que fábrica o proveedores no tenés en el Cerrado de Buenos Aires, que creo que es un problema de todo comerciante también, no solamente los paseos. Vos pasás por cualquier comercio y te dicen, mira, no están entregando esto, no están entregando lo otro. Sí, hay problemas en la oferta y la demanda, los dos lugares, claro. Exactamente. Entonces tenés esa cuestión también de que decís, a ver, ¿cómo volvés a reabrir las puertas? Vas a reabrir con un gasto bastante importante para poder cumplir con el protocolo y encontrarte con lo que decimos, el planteo que hacemos, el grupo que ha quedado. En 10 días tenés 5 casos en Gandil y volvemos para atrás nuevamente. Y fue una inversión que hiciste para cumplimentar el protocolo y encontrar con que tenés de nuevo el paseo cerrado y no tenés mercadería inclusive para atender al público. Seguro. Roberto, más allá de esto que nos decías, a ver, estos de feriantes se traducen en familias. Primero saber cuántas son las que trabajan allí, que hoy han tenido otra modalidad, y si han encontrado también un plan B, más allá de esto de la venta online. Y tenés más de 20 familias. Sí están vendiendo. Los perjudicados por ahí son los chicos, las chicas que trabajan en el paseo, estudian, que tenían esa posibilidad de sábado y domingo trabajar ahí, que con eso pueden solventar los estudios, que son bastante. Y tenés en cuenta, Andrea, que son 3 paseos en Gandil. Así que estoy hablando de 70, 80 familias, más la gente que queda en la calle, que ya te digo, salvaban los fines de semana. Sí, con estas changas para ayudarse en la vida. Sí, sí. Otro tema que también, claro, esto que nos contabas mientras charlamos, recordamos a la gente que estamos hablando con Roberto Solletti, titular del Paseo del Puente, es la entrega de mercaderías. Bueno, uno de los grandes proveedores en la gran feria de La Salada, donde muchas fábricas y proveedores, bueno, iban mandando la mercadería. ¿Eso está todo parado? Sí, sí. Puntualmente, te digo, la mayoría de los feriantes compran en once y en flores, que es donde tenemos el despiole más grande, porque Flores hasta hace unos días atrás tenía problemas con el dengue también, o sea que está todo cerrado. Habrá algún fabricante que con parcianas bajas pueda llegar a atender. Ahora también es el transporte, el poder ingresar a Gandil y no estar arriesgando, porque por otro lado, si vos me decís a mí, che, compartís, que vayan y compren en tal lugar. No, la verdad que no. Y como ves la cosa hoy, tampoco me parece que es buena idea ir a comprar a Buenos Aires. Claro, muchos están haciendo que compran online y traen la mercadería hasta el puesto, hacen el intercambio ahí de mercaderías. Bueno, también el propio D'Alessandro propuso hacer como un lugar, hacerlo de forma más efectiva, ¿no? Esto de intercambio de mercaderías para no tener que trasladarse a capital, porque no solo la ropa, sino hay muchas cosas que vienen, muchos insumos que vienen de capital. Sí, me parece buena idea. Yo tuve que viajar, nosotros tenemos un local en la costa, en las grutas, en Río Negro, y tuve que viajar para sacar las cosas, para cerrar, o sea, cuando recién arrancaba la cuarentena. Y no nos permitieron entrar, tuvimos que entrar acompañados por un personal municipal, bueno, nos metieron adentro de un arco que nos lavaron la camioneta de punta a punta, nunca nos pudimos bajar, solamente en el local a cargar lo que había quedado de la temporada, y nos pudimos bajar en un kiosco, en una estación de servicio, en ningún lugar tuvimos que salir. Y aún así, San Antonio Oeste tuvo un caso muerto por coronavirus, y cuidando de esa manera, o sea, que está entre el espacio y la pared. Yo no tengo todavía una opinión formada, qué está bien y qué está mal. O sea, si seguir con la cuarentena, o cómo van a terminar estas familias, que decimos, a ver, cómo nos agarra, cómo quedamos las empresas, que no nos han dado una mano de ningún lado. No han recibido ayuda, ningún beneficio particularmente, los feriantes que muchas veces quedan en un lugar, en un claro oscuro, no entran bajo ninguna denominación y se complica. ¿No pudieron recibir nada tanto ellos como, bueno, vos como titular, Roberto? No, 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 por parte de la empresa no, olvídate, nada, nada, absolutamente, y todavía más, no nos han bajado ninguna tarifa de luz, de nada. Ya te digo yo, si sigue esto así, para fin de año estoy endeudado. Y los feriantes algunos habrán recibido alguna ayuda de Nación, pero creo que en su mayoría no. Pero están sobreviviendo, hagan memoria que nosotros venimos del año 2008, que perdieron todo en un incendio, se recuperaron, y recuperaron en mercadería, como está el país, y volver a cargar, por decirlo de alguna manera, la góndala, la estantería, cuesta cantidad. Bueno, eso lo están consumiendo y es lo que les está permitiendo vivir hasta ahora. Pero ya te encontrás con que están vendiendo mercadería de verano, que si estamos en pleno invierno, bueno, ya no pudieron reponer la mercadería, o sea que eso lo van a consumir. Volver a capitalizar eso, yo creo que es más de un año perdido que volverlo a recuperar va a costar cantidad. Hablabas, Roberto, de la luz, que te ha llegado el mismo monto, ¿qué ha pasado con los otros servicios municipales o provinciales? Yo hace un mes, pico, dos meses, decidí no pagar más nada, sinceramente. Ni las patentes, los vehículos, ni lo único que estoy pagando son los seguros de los vehículos. Dije, bueno, porque estamos con ese cuento de que no sabemos si va a ser la semana que viene, la otra, la otra, el horizonte es complicado. Es lo que te digo, ninguno tiene a ciencia cierta de saber, bueno, a ver, tenemos que aguantar un mes, empiezo y pago y cancelo lo... Ya te digo, yo gracias a Dios no tenía deudas, no venía endeudado, ni mucho menos, pero sí me voy a terminar endeudando si esto se estira en el tiempo. Y después tengo un motro parado ahí, nada, un galpón muy grande, con oficinas, con todo parado, vacío. Hoy la verdad que hasta una cuestión anímica, entrás y lo encontrás vacío, decís, ¿qué hacemos con esto? La verdad, sí. Muy complicado. Ustedes saben, yo aparte de tener ese paseo, me dedico justamente a hacer energía en los eventos. Y me encuentro, como decía, a ver, todos los eventos se suspendieron todos, se paró todo. Entonces, los dos ingresos que tenía, nada, hoy no estoy recaudando de ningún lado. Sí, otro de los rubros también complicados. Roberto, te agradecemos mucho esta charla para con la radio y la tele del ECO. Y bueno, estaremos en contacto permanente para que nos vayas contando si ha habido algún cambio o alguna solución en este rubro, que por cierto, comprende a muchas familias. Esperemos que sí, que cambie cuanto antes. Y gracias por tenernos en cuenta siempre, a ver si podemos resurgir nuevamente. Gracias por este paso por la radio y el canal del ECO. Muy amables, Ossetí. Hasta luego. Bueno, el titular, entonces, de lo que es el paseo del puente, contando específicamente que con la habilitación que tienen, no pueden funcionar, ¿no? Porque no entran dentro de estos comercios que pueden ser no esenciales. Así que bueno, no sé, le tiramos esta idea a raíz de lo que había pasado, pero puede ser que si se da un cambio de habilitación, puedan empezar a funcionar. Sí, y el tema de la luz y los impuestos, en un comienzo se había dicho que iba a haber como, bueno, una morigeración, un algo, pero la verdad es que las boletas están llegando iguales, por ahí te dan a pagar. Con aumento, sí, y sacando el promedio, ¿no?, de lo que se consumía el año pasado para la misma fecha. Claro, los otros días me escribía también un comerciante que tiene su local cerrado, que no pagó la luz, y cuando la fue a pagar tenía un impuesto por mora. Cuando se había hablado de que no, de que no iba a haber. Bueno, la situación como la del paseo del puente, muchos otros. Así es. Es terrible, es esperante no poder trabajar, nos dicen en un mensaje. Si se puede, el lugar es grande, con todo el protocolo, ¿por qué los mercados lo hacen? Hay que ser justos, es imposible la igualdad lamentable. Claro, empiezan estas cosas de decir, también pasó con los grandes hipermercados, cuando no solo se podía abrir para alimentos, que decían, bueno, están vendiendo ropa, están vendiendo pintura, están vendiendo gomas. Entonces, ahí está complicado la igualdad. Sí, este rubro fue el único que tuvo un incremento, digamos, en lo que es la economía, más allá de que tuvimos en abril lo que ha sido la baja histórica, más monstruosa. Este rubro de supermercados, alimentos, las cuestiones básicas, es el único que pudo tener apenas un superávit.